Me hueles a merengue y a bolero Carnavalito y miel Me hueles a maracas y a guitarra A gaucho solitario y a sabana A piel morena y sal Me hueles a canela y a bananas Querida siempre y siempre maltratada Soñando libertad Bienvenidos a un nuevo encuentro de Técnico Cooperativa de Provisión de Servicios Cooperativos y Sociales Hoy, para compartir con ustedes una entrevista que le hiciera el diario Portal de La Rioja crítica periodística al licenciado José Llón, nuestro líder y conductor Sí, esta entrevista salió publicada el miércoles 2 de octubre del año 2003 y lleva el nombre del cooperativismo es el modelo económico-social que suplantará al actual modelo capitalista Vamos, colega, a historiar un poco cómo surge esta entrevista Cómo surgió la idea de rendir un homenaje a un hombre que un luchador de La Rioja, periodista, poeta, que murió muy tempranamente que convirtiera su empresa como lo convirtiera en una cooperativa Le entregó la cooperativa a su empresa y formó una cooperativa La primera en la República Argentina La cooperativa, mucho producto, es el independiente Justo en pleno golpe militar Lo que le valió a todos los empleados, según nos cuenta el licenciado José Llón la persecución y el destierro de estas personas de él y varios de sus compañeros y que los demás que quedaron trabajaban con la supervisión y el control de los militares Bueno, una historia absolutamente rica, apasionante que vive todo luchador social Entonces, licenciado George, tomado conocimiento de esta persona de este hombre, Alipio Pauletti y se puso a investigar sobre su vida, sus acciones, sus relaciones su rica trayectoria dentro del movimiento cooperativo porque ella dejó, como siempre decimos nosotros que dejó el ámbito meramente familiar o empresarial, verdad porque su impronta quedó como una de las historias muy ricas de un hombre de un cooperativista que lucha por sus ideales Entonces, licenciado José Llón se puso a investigar y en ese ámbito de su investigación dijo, bueno, vamos a teorizar sobre esto vamos, Teñico va a rendirle un homenaje a este hombre y hizo su artículo periodístico llamado Enfoque Cooperativo que saliera publicada, ven, aquí está saliera publicada la semana pasada ya el 26 de septiembre y luego, a raíz de esto la periodista que tenemos acá del diario del portal Crónica Independiente se pone en comunicación con el licenciado José Llón y le solicita una entrevista y es así que, realizada esta entrevista ponemos a consideración y a conocimiento de ustedes todos estos conocimientos y estos pensamientos son muy importantes y muy relevantes y de una actualidad extrema recordemos, colega, que cuando hablamos de Enfoque Cooperativo estamos hablando de la mirada que el licenciado José Llón tiene de la realidad latinoamericana y del mundo de su pasado, de su presente y de su futuro pero es una mirada basada en la ciencia en observación de la realidad y luego, apegada a lo que dice la doctrina juzga esa realidad y propone cambios para mejorar lo real eso nos enseña Paul Lambert entonces, es ahí donde, en ese marco que el licenciado Llón contesta estas preguntas que hoy vamos a compartir con ustedes y aprender también El cooperativismo es el modelo económico-social que suplantará al actual modelo capitalista es el título de la entrevista que le hiciera la periodista Alejandra Pérez Crítica periodística dialogó con el investigador y pedagogo cooperativista José Llón sobre los nuevos desafíos del cooperativismo en la actualidad desde Formosa, Llón se refirió al rol de la educación y del estado en el ámbito cooperativo que no está exento además de malas y por lo tanto perjudiciales administraciones en el caso puntual de La Rioja, el especialista no dejó de mencionar la labor de Alipio Pauletti como dijéramos, le hiciera la periodista Alejandra Pérez a través de su intensa actividad educativa gremial y política cooperativa desde hace más de 20 años José Llón viene realizando una portentosa labor de promoción y divulgación académica y científica del cooperativismo plasmada en su condición de columnista y colaborador permanente en periódicos locales, regionales y extranjeros sobre la misma temática ha dictado numerosas conferencias en ámbitos nacionales e internacionales vamos a ver con el técnico, es una cooperativa educativa gremial y política esas son sus áreas de actuación tiene 21 años de militancia en la provincia de Formosa porque ahí nació y luego toda su acción y su militancia ya traspasó las fronteras de Formosa llegó a numerosas provincias argentinas y países latinoamericanos y también España, europeo entonces, técnico, cooperativa de provisión de servicios cooperativos y sociales está conducida por el licenciado José Llón y nos pregunta Alejandra Pérez crítica periodística como investigador social y miembro de la red de investigadores latinoamericanos de economía social y solidaria RILES ¿cómo analiza el desarrollo del cooperativismo en la región y particularmente en Argentina en la última década? y responde licenciado José Llón en primer lugar, ruego, permítanme agradecerle esta posibilidad que generosamente me brinda para expresarme en un medio tan importante como este que llegará a muchos lectores y por tanto, con cariño y afecto, extiendo un gran abrazo cooperativo la mirada que tengo desde el estudio y la indagación puesta sobre el cooperativismo de la región y tal como me requieres particularmente en Argentina es que observo un fenómeno social altamente inquieto despertándose de una larga somnolencia buscando nuevas estrategias de avance muy disímiles en su desenvolvimiento y experiencias pero todos convencidos de que es menester romper moldes o esquemas que demora un necesario desarrollo cooperativo en verdad veo una gran movida positiva desde Tecnicop, la cooperativa que integro formamos parte de una corriente en pleno proceso de construcción del cooperativismo del siglo XXI porque entendemos que Latinoamérica vive procesos políticos y económicos emancipadores más allá de nuestros acuerdos o desacuerdos con la forma de ese proceso político es una realidad y una oportunidad claro, numerosos países de Latinoamérica están aplicando políticas de desarrollo en sus países y estas políticas de desarrollo tienen un enfoque hacia el pueblo hacia la gente más necesitada y marginal y esto provoca una serie de movimientos políticos y sociales como bien nos dice el licenciado George acuerdos y desacuerdos entre ellos y como el cooperativismo forma parte de este gran sistema que es la humanidad nos pueden estar ajenos a ese movimiento que hay, ¿verdad? hay países que tienen más hacia el pueblo al desarrollismo hay otros en cambio que se derechizan y generan muchos conflictos y movimientos inteiros de protestas del pueblo pero todo esto afecta al cooperativismo porque como ya lo decimos el cooperativismo no está ausente de esto es un sistema forma parte de este sistema y lógicamente todas estas cuestiones lo afectan entonces es ahí donde José George elabora los lineamientos estratégicos y tácticos del cooperativismo del siglo XXI es decir, marca la línea a seguir en este cooperativismo ante tantos cambios de nuestra sociedad y la línea por supuesto es una línea doctrinaria principista no alejarse de los principios porque eso es lo que hace a nuestra identidad es decir, la línea que él abrevó está en la génesis misma del cooperativismo y en su objetivo estratégico ¿cuál debería ser el rol de la educación en el cooperativismo actual? responde el licenciado José George la educación y la capacitación cooperativa constituyen líneas estratégicas del movimiento cooperativo universal desde sus inicios reafirman nuestra identidad cooperativa y aquellos que subestiman el rol de la educación en realidad sirven consciente o inconscientemente a desvirtuar la naturaleza de sus propias cooperativas simulándolas a empresas de expoliación hoy lo es quizás en mayor medida fundamental el rol de la educación por muchas razones que adversan a la población por cierto como ser las secuelas de una terrible dictadura y luego la aplicación a rajatama de políticas neoliberales fueron sus efectos desgastadores en la sociedad pues impusieron la mentalidad mezquina individualista revertir esa situación la educación nefasta es tarea formidable es una hazaña que la educación lo alcanzará sin dudas la educación cooperativa es un principio estratégico del cooperativismo ya desde sus orígenes Robert Owen hablaba que a través de la educación cooperativa se iba a formar al hombre moral es decir y a partir de eso a un mundo moral y es así es uno de los pilares del cooperativismo porque todas aquellas cooperativas que se alejaron de la educación o de sus principios se comportan como cooperativas como empresas de economía de lucro por eso el licenciado York aquí nos enseña muy claramente y nos dice constituyen líneas estratégicas del movimiento cooperativo universal no es nomás un principio así suave no él lo dice bien claro y es así son líneas estratégicas del movimiento cooperativo universal por eso no hay que apastarse jamás de él crónica periodística pregunta en su libro cooperativas del siglo XXI el periodista Roberto Molina plantea la permanente problemática de que primero se crean las cooperativas y después los cooperativistas esquema este que debe ser revertido según el autor ¿qué opinión le merece ese planteo? responde licenciado José López a veces la realidad nos impone cuestiones que desbordan nuestras aspiraciones y la razonabilidad creo que este el caso pero también creo que debemos actuar inteligente y creativamente sobre esa realidad para modificarla cuando aquí habla el cooperativismo del siglo XXI ya muchas veces lo vemos en distintos medios y también decimos que el licenciado mayor marca esto del cooperativismo del siglo XXI la estrategia del cooperativismo los lineamientos los grandes lineamientos estratégicos principistas y doctrinarios del cooperativismo del siglo XXI viene a mi memoria colega ¿de dónde surgió esto del cooperativismo del siglo XXI? el gran investigador sociólogo y psicólogo y muchos títulos más Ezequiel Anderet amigo del técnico leyendo los artículos de José estudiando los artículos del licenciado José Yor sus enfoques periodísticos los numerosos trabajos que hizo él le dijo al licenciado Yor tu trabajo se encuadra dentro de lo que es el cooperativismo del siglo XXI bien le podríamos llamar a todos los aportes que vos haces de investigación académico periodístico como el cooperativismo del siglo XXI y eso me trajo esto a la reflexión ahí justamente a partir de ahí surge el el lema del cooperativismo del siglo XXI y es ahí justamente donde apunta todos los trabajos que hace el licenciado José Yor y si esto es una de las cuestiones que siempre se plantea verdad la problemática si se crean cooperativas y después de los los cooperativistas y bueno que nos dice José Yor él siempre dice ni sí ni no ¿por qué? porque no es o sí o no él no se basa en un método de razonamiento bobleano ¿verdad? hay que analizar las situaciones y esa ese análisis de las situaciones va a dar respuesta a la necesidad por eso él dice bien rarito la realidad impone cuestiones que desbordan nuestras privaciones a qué se refiere que hay políticas de gobierno que sí que hay que crear cooperativas y quiénes son las socias personas con carencias económicas sociales que que van a entrar a esos planes y esas no son personas cooperativistas no lo podemos formar primero como cooperador y después crear la cooperativa ¿verdad? lo que sí por eso él dice bien clarito que la realidad impone impone cuestiones que desbordan porque uno es el ser y otro es el deber ser entonces aquí está justamente está aquí la respuesta y la razonabilidad de lo que hay que hacer ¿seguimos con él? la pregunta ¿cuáles son las causales del mal desempeño de los consejos de administración en una empresa cooperativa y cómo debiera encararse tal situación teniendo en cuenta el daño que esto provoca a las instituciones que representan José Lloro se enseña y dice las causales son complejas porque vivimos en sociedad designada por el pensamiento de la oferta y la demanda no vivimos en sociedades cooperativas analizar en tales condiciones nuestras actitudes nuestras concepciones sobre una empresa particular cuya administración y gestión requiere eficiencia y eficacia organizativa nacidas del consenso con amplia participación democrática su fortaleza empresaria es precisamente la democracia cooperativa sin ello es común observar que el individuo genera intereses propios en perjuicios de todos el activo y creciente protagonismo no exento de esfuerzo y sacrificio de los asociados para alcanzar una verdadera conciencia cooperativa es el camino a partir de estudios colectivos debates respetuosos y teorizaciones sobre la propia experiencia como guías sin dudas es un largo y penoso proceso de construcción actitudinal cooperativa pero a todas luces es el mejor y el más sólido me eximo colega de mayores comentarios sobre esto porque este está bien especificado bien clarito es lo que aquí nos está enseñando a través de la contestación de este cuestionario la sociedad es compleja y como ya lo dijera antes está sujeta a muchos cambios muchos cambios que influyen en el cooperativismo y bueno la educación debe hacerse con todos los trabajadores de las cooperativas con todos los asociados de ella y es el pilar fundamental de la educación cooperativa que más pregunta a periodista cual debiera ser la relación de las cooperativas con el estado se sabe desde hace mucho tiempo que el estado establece según su conformación ideológica e intereses tres tipos de relaciones una de indiferencia otra de ataque y otra de promoción desde el movimiento cooperativo históricamente se manifestó una actitud respetuosa y presta al diálogo no siempre resulta fácil pese a que ambos coinciden con sus objetivos en cuanto a generar mejor bienestar general creo que es todo un arte mantener buenas y constructivas relaciones y esto es fácilmente comprobable en los hechos por las acciones y obras o no que así lo reflejan según el caso el efectivo cumplimiento de la ley de educación nacional número 26 206 que declara la obligatoriedad de la enseñanza al cooperativismo escolar en su artículo 90 ayudaría mucho en verdad a una positiva relación en especial por parte de los estados provinciales en este caso la intervención del estado tiene que tener políticas activas hacia el sector y en este nuestra ley 26.206 así lo establece para que se aplique efectivamente en el aspecto educativo y tener una relación estrecha desde el estado hacia las cooperativas eso es lo lo ideal en la práctica o la realidad muchas veces esta situación no se da porque ahí está el planteo de cómo debería ser en este caso la relación con el estado si Robert ya en sus años de cooperativista en sus años de político y de gremialista también abrió las puertas de este movimiento y de su conocimiento al estado creando políticas que ayuden a favorecer al cooperativismo ya desde esa época cómo deben formarse hoy quienes integran las cooperativas existen para la formación de cuadros dirigenciales medios y asociados en general una multiplicidad y acordados procesos educativos y de capacitación técnicos ha desarrollado criterios pedagógicos y didácticos altamente efectivos tanto a nivel de las cooperativas de adultos como en otras cooperativas escolares y universitarias es un enfoque integral e integrador con fuerte contenido doctrinario puesto que es lo que amalgama como se sabe unidad de concepción unidad de acción una mirada principista desde la sociedad la empresa y el hombre es así sus numerosas investigaciones como pedagogo en el campo cooperativo lo llevó al licenciado José Llorn a escribir sus primeros artículos con respecto a la y su tratado ya de libros la génesis de la pedagogía cooperativa y eso también ustedes lo pueden encontrar está en internet abreval y es así que él instituye un método cooperativo pedagógico y didáctico para poder propio que pueda permitir llevar eso con mucho respeto a los colegas y a los alumnos a las aulas del nivel del nivel que sea este método pedagógico cooperativo de técnico así es lo que él lo que le hemos denominado a este otro aporte más de su brillante mente y su entrega sin condicionamientos al cooperativismo pregunta ¿cómo cómo ve el cooperativismo y la responsabilidad social en el futuro de acuerdo a este contexto de crisis mundial? pienso y lo he dicho mucho en mis escritos que el cooperativismo es el sistema o modelo económico social que suplantará al actual modelo capitalista por cierto en decadencia Europa arde y la respuesta es ajuste sobre ajuste al sufrimiento humano la actual crisis nos pone encontrados no ideológicamente sino ante el dilema simple pero cruel la supervivencia de la especie humana por tanto de la resolución de esta excrucicada todo depende el sistema capitalista ataca ¿a quién ataca? ataca a la naturaleza ataca al ser humano destruye la naturaleza con tantas bombas y conflictos y con tanta explotación de las multinacionales o las grandes corporaciones destruyendo el ecosistema atentando contaminando ríos aguas todos esos proyectiles esas bombas esas guerras químicas que las sabemos que las hay y sabemos también quién las envía y por qué las envía no es un secreto ya para nadie después de Irán ¿verdad? todo eso destruye destruye la humanidad como bien lo dice José Yarka le destruye la naturaleza y destruye al hombre ese es y la única solución y es la que nosotros creemos es un cambio el capitalismo está en crisis ¿qué proponemos nosotros? estamos convencidos que así va a ser el cooperativismo el cooperativismo como sistema económico social ¿por qué es posible llegar a eso? a una sociedad más justa y más humana bueno el licenciado José Yarka convencido de esto es lo que brega por esta sociedad y así lo dice y lo plasma en todos los escritos que él lo hace por último ¿cuál es su relación y o conocimiento sobre el movimiento cooperativista en la provincia de La Rioja? pregunta crítica periodística José Yarka responde me he sentido respetado y también dispensado con un afecto cálido en esta entrevista y al agradecer esta indistinción que me otorgan debo sin embargo confesar quizás con un toque de pudor porque la verdad es que es muy reciente mi conocimiento sobre la experiencia cooperativa impulsada por Alipio Pauletti y ello me pesa en verdad tomé conocimiento de la mano de mi amiga Riojana Fabiana Montivero Luna es una extraordinaria historia una conmovedora historia mejor constituye en verdad un canto a la vida es un ejemplo es un paradigma de la obra de un hombre imbuido en los nobles valores y principios cooperativos que logró la conjunción de esfuerzos colectivos dignos para concluir con mis modestas conceptualizaciones me atribuyo un privilegio para frasear a Tito Pauletti la vida no tiene sentido sin dignidad sin justicia sin libertad sin amor y vivir es luchar y luchar es soñar con estas palabras de un contenido humano y de una lección moral y ética la entrevista hecha licenciado José York concluyó a continuación de este reportaje que está escrito en crónica periodística la la periodista que le hiciera la entrevista consignó el currículo mitaje abreviado el licenciado José York vamos a leer colega también para compartir con ustedes y por un estricto respeto a la labor de la periodista Alejandra Pérez currículum abreviado el profesor José York fue maestro rural en las campiñas formoseñas donde tomó contacto con la vieja y sus hijos quienes fueron sus alumnos y conoció de cerca las necesidades de estos a los mismos impartió una alta calidad educativa en virtud a sus estudios de abogacía desarrollados y abandonados con anterioridad a su titulación de profesor de enseñanza primaria por lo que rápidamente comprendió los consejos que le diera su supervisor escolar de estudiar y aplicar la educación cooperativa escolar ya que la necesidad de los educandos rurales tiene que ver con otro tipo de educación más acorde a su realidad productiva cursó y se graduó en la carrera técnico en cooperativismo en la universidad nacional de Formosa NAF e inmediatamente impulsó la colegiación de sus colegas en una cooperativa denominada técnico siendo en la actualidad presidente de la misma cursó y se graduó en la carrera de licenciatura en administración en la facultad de administración economía y negocio FAEN de la universidad nacional de Formosa el profesor George es investigador de la pedagogía cooperaria es autor individual o en colaboración de varios trabajos educativos académicos y científicos publicados en revistas y portales en internet en sitios nacionales e internacionales ha recibido diversas distinciones provincial y nacional relacionadas con sus actividades entre puestos de gestión educativa ha sido consejero educativo departamental en la ICI coordinador del programa de educación y desarrollo cooperativo escolar dependiente del ministerio de cultura y educación de la provincia de Formosa coordinador del programa de educación y desarrollo cooperativo escolar prodeco universitario dependiente de la universidad nacional de Formosa coordinador de la comisión académica de asuntos cooperativos de la facultad de humanidades una experito judicial técnico cooperativismo matrícula número 405 superior tribunal de justicia de la provincia de Formosa república argentina es miembro de la red de investigadores latinoamericanas de economía social y solidaria fríos bueno a través de este currículo abreviado conocen un poquito más de quién es José George un gran conductor irreverente del movimiento cooperativo y con esto nosotros nos despedimos hasta el próximo encuentro me hueles a merengue a caña y a café me hueles a corrido y a charango carnavalito y miel me hueles a maracas y a guitarra a gaucho solitario y a sabana a piel morena y sal me hueles a canela y a bananas no 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 Gracias.